¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡A mi bebé y tuyo! ¡A mi bebé y tuyo! ¡A mi bebé y manada! ¡A mi bebé y tuyo! ¡Que los cumpla felices! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hace años diez mil! ¡Que Dios te bendiga! ¡Y que cumplas muchos años! ¡Ay! ¡Que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Listo! ¡Las palmas! ¡Chan! 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 ¡Palma! 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 ¡Dice! ¡Ahí vemos un tonero en la canción! ¡Vamos a la venta de más! ¡Para festejar con emoción! ¡Pas festejar! ¡Ahí vamos a decirle con amor! ¡Que los felices! ¡No! ¡Chan! ¡Que los cumpleaños muchos más! ¡Que la mi bebé la tiene que cuidar! ¡Que la mi bebé la tiene que cuidar! ¡Que eres mi parte! ¡No de la vida te faltará! ¡Dice! ¡Ah! ¡Que los cumpla feliz, muy feliz! Deseamos todos en esta reunión Y que los humla Deseamos todos en esta reunión Cristo María Chía llegó aquí Pa' compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá ¿Cómo dices? Bien, felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque Dios de mi parte Siempre te juraré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Fuerte el aplauso para ella Con mucho cariño Bueno, ya fue para ella Con mucho cariño y mucho amor Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fue la luna llena y de ver Contigo 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 dentro de amor Jamás fue tan feliz Soñaba con sentir Tus piercitas fráfiles Paneando en la oscuridad Que el nombre que te dijeron Que el nombre que te dijeron Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Debería andar mal Tú en la oscuridad Pero en el aire llena y de ver Yo te espero Yo te espero Imaginar no estoy acerto No robó tu mirar Y el timbre de tu voz Muerto de miedo Un lugar que no quede, que llegaremos mucho más que yo. Quédate un abrazo por favor para esta hermosa madre e hija que está acelerando su vida. Quédate un abrazo por favor. 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 La noche se va para ti y para nosotros sí Así que me quiere, me vuelvo así, me quiere Ya que lo tengo que hacer, pero que no te lo vas a invitar Ya enciende la luz, aquí tenemos luz, ya queremos verte Mucho de feliz, mucho de feliz con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos las buenas mañanitas Ahora vas a ver, me vuelvo así, me voy a dar las nochesitas Le mande un abrazo, pero le mande un abrazo Por más que la noche se va a participar en vosotros Y de ahí, me vuelvo así, me vuelvo así, me vuelvo así Toma las botellas, a ver que no te lo vas a invitar Mira la huequita, por favor, para ella que se escuche Y esto es ¿Cómo dices? Sabes una cosa Oye, gana Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa ¿Cómo dices? Las palabras y me subriman brosan Quizás una rosa Yo puedo decir Sabes una cosa No sé ni verte cuando Rijas de repente Mi corazón Se usa la verdad Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego muchas rosas Y la vida que me pueda querer Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y se prendió esta ¡Ey! ¡Ey! Al mirar tus lindos Ojos en río en tu lindos Formando de lindos ¿Tú dice? Ay Ay Sí pero no se entendió Tú dice Ay Mirar Palma, 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 palma ¡Eso! Y al saber que yo me quiero Tengo que me despejar Y al saber que yo me diga Ay Mirar ¡Eso! Ay Mirar 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 Es el nombre que yo llevo Y donde están las palmas que no se escuchan Palma, palma, palma Y si esto es una fiesta negra en una historia ¡Eso! Y nos vemos Presentamos el zapateo mexicano de mariachi Juvenil de Colombia Vamos a ver esto chicos Palma, 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 palma Se lo tienen que aprender Ya va, ya va Se lo tienen que aprender Y un, dos, tres ¡Dale, chi! Eso y nos vimos ahora con la parte sexual Y nos contestan las palmas que no se escuchan Palma, 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 palma Y un, dos, tres ¡Dale, chi! Quiero ver el perro Quiero meter el lado Quiero ver el aplauso Quiero ver el pujado, 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 pujado Quiero ver el perro Quiero ver el lado Quiero ver el bujado Quiero ver el pujado, 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 pujado Por favor, la compañera, la compañera Y cuatro chicas, cuatro chicas Rapidito, pujate más Rapidito, rapidito, rapidito Por favor Uno, dos Cuenta, dos Cuenta, dos Cuenta, dos Cuenta, dos Cuenta, nada más, por favor Venga, por favor Eso, eso Ok, escoge el mariachi que tú quieras Por favor, rapidito Puete la coloco yo Por favor Escoge el mariachi Escoja el mariachi Colóquete detrás Te voy a llegar a la cintura Colóquete detrás Tenga, por favor Detrás de mí Colóquete la cintura Pero duro que me vuelve Por favor ¡Eh! ¡Informa! Colóquete detrás Punto Bailando, 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 bailando ¡Un, dos, un, dos, tres ¡Vamos! Siempre en la fiesta Esta noche voy a beber Regano, maicero Porque voy a la cerrucho 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 Este noche Cerrucho Cerrucho Porque soy yo Que la clava 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 Yo soy un carpintero Hey Yo soy un carpintero Ay, ay, ay Ok, voy a cantar un manito altino Una vueltito bailando Otra vuelta acá Eso, eso Golóquete al lado mío Al lado Revisión ¿Vamos a hacer el zapateo? Ve si se lo frichero Yo sé también, compadre Vamos a ver Plama, palma, palma, palma 1, 2, 3, Ferchi eso, ahora mítese ya y donde están las palmas lo bailamos al perrito el perrito, bailando 1, 2, 3, Ferchi el baila del perro que lo baila del lado que lo baila empujado 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 que lo baila del perro que lo baila del lado que lo baila del lado y en mis días y en mi noche si no me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ojo por allá están alegres están muy contentos denme la manita por favor pero voy a darlo fijamente hace que es un poquito más y en mis días y en mi noche si no me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ojo como dice hay mirada ahhh ahhh fuerte el aplauso una canción la que te guste que tengamos obviamente nuestro repertorio tenemos hermoso cariño por ahí están pidiendo caminos de la vida le hace falta un beso sobrevivir si se fue le hace falta un beso y si le hace falta un besito pues ay salve la palma cha 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 un beso un beso un beso un beso y si te guste un beso que te guste y te guste y te guste Que le haga sentir como cuando eras su novia Que le haga detalle, que le haga de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le haga sentir siempre más imposa Que le tiene frío y su corazón Que hace falta un beso, que hace falta un amor Besar Y fuerte aplauso para su mariachi, si te parece Muchísimas gracias por la invitación Hasta la próxima oportunidad Somos el mariachi de Colombia Chao, chao Muchas gracias Claro que sí